¡Aquí tenemos al hermano menor de Maelo, señores! ¡Buenas, buenas! ¡Qué maravilla! Mira, Gabo Ruiz, para la gente que no sabe quién es Gabo Ruiz, que, bueno, que muy pocas personas, pero a Gabo Ruiz, oye, tú sabes que Gabo Ruiz, resulta que Gabo Ruiz, trending topic a pura foto en la playa, yo digo, Dios mío, pero este hombre es Bolívar. Y fíjate esto, fíjate esto, a Gabo Ruiz yo le tengo un gran respeto, porque Gabo Ruiz es de la gente de los, vamos a empezar a ponerme Puyo, de los poquiticos que yo considero comediantes, ¿verdad? ¿Qué te parece eso? No, vale, mentira, estoy echando bromas, estoy echando bromas, pero bueno, pero a los otros comediantes, yo digo, porque la gente se empieza a poner brava, José dijo que de los poquiticos, pero ¿tú qué sabes si tú eres el otro que comparte con Gabo Ruiz? Solo hay tres. Léete es uno, quedan dos. No, mentira, no, mentira, no, mentira, no, mentira, no, no, mentira, estoy echando bromas, chicos, estoy echando bromas, mira, yo he comenzado, le voy a explicar a la gente qué es lo que está pasando, yo siento, siento o no, y es una verdad, cuando yo comencé a hacer comedia, había como dos bandos de comedia, ¿no? Que eran como el bando de, para la gente que sabe la historia, bueno, le va a encantar esa historia que voy a contar y para la gente que no lo sabe, pues bueno, se lo digo, esto es una historia de verdad de tras bastidores de la comedia venezolana, había como dos bandos, ¿no? Este, que era la comedia blanca, que era Bobby, Bobby Comedia, Rubén Morales, César Muñoz, Iván Aristigueta, y ellos venían de Emilio y también de Laureano, o sea, era más o menos como ese linaje, ¿no? Y, eh, veníamos los del bar, los que había sacado Sicily, imagínate tú, oye, un aplauso. ¡Mierda! Y después pulidos con George Harris, en, 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 y éramos, y éramos, y éramos malucos, tú sabes que uno, hay una etapa que uno quiere ser malucos, ¿no? Y éramos malucos. Claro. Este, luego vino una otra, la siguiente generación, que heredó un poco eso de los bandos, una cosa que es ridícula, pero bueno, en aquella época se daba, que fue la generación de Nanutria y de Chucho, este, y Andreina, y no sé quién más de, de esa, pues, pero esos son, ahorita yo también estuve, eres un mardito, pero bueno, Jesucristo, pero bueno, pero ya, ya basta. No, yo te digo, y te lo, y te lo advierto, después, después de, después de esta invitación, tú cometiste un gran error, porque después de, no, si después de esta invitación vas a perder como 200 amigos, no, mentira. No vale, pero es que, no vale, no, tranquilo, José, o sea, pana, yo, yo te admiro mucho, chamo. Mira, hemos tenido, yo te admiro, yo te admiro mucho, marico, mira, hemos tenido, yo he comenzado, eh, eh, ah, bueno, para, para seguir con el tema, eh, luego de Chucho y Nanutria viene la generación tuya, que, que tú sabrás con quién la comparte, no me interesa. Merga. Ajá, no me interesa. Mira, eso es problema tuyo. Y, y esa, y esa generación, y esa generación tuya, que, que de alguna manera, yo, yo, yo no, he tenido, tú y yo, no, nunca hemos hablado, ni siquiera por teléfono. No, marico. Este, y yo, que, que es una cosa. Por mensajito. Ajá, por mensajito, pero, pero cosas muy, muy puntuales. Muy puntuales. Y yo, a principio de este año, bueno, muchísima gente lo sabe, para la gente que está llegando nueva, pensando que yo soy un niño Jesús, que de, por caminante de Nat Geo, este, bueno, yo, yo tengo un pasado oscuro de hace, no, de seis años, de hace dos meses, en donde tuve unas revueltas en redes sociales, y en donde yo me peleé con todo el mundo, ¿no? Y entonces, y, y súper desacertado, porque yo intentaba, como, como de repente caer en gracia con una gente, oye, voy a hacer esto, y de repente me llegaba, oye, lo que hiciste, ofendiste a, a cuatro más. Yo dije, hasta que, fue increíble. Como, mira, yo hice un manual en esa época, la cuarentena yo la aproveché, como armar un peo horrible en cuatro tweets. O sea, yo fui el punto de unión que necesitó Venezuela, para, o sea, si yo, si el odio que yo recibí, lo hubiesen usado, en contra del gobierno, la historia fuese otra, te lo digo. Y, bueno, y luego comenzamos a entablar una conversación por DM de Instagram, donde me di cuenta que comencé a sentir. Donde empieza lo mejor. Donde empieza lo mejor. Comencé a sentir emoción. Silvia Patricia me dijo, este, te tengo que decir la verdad. ¿Cuál es la verdad? Creo que estás enamorado de Gabor Ruiz. Yo le dije, estoy teniendo, estoy teniendo un bromance, este, me estoy cayendo a DMs con Gabor Ruiz. En la noche tarde te los mando para que te, para que los agarres en la mañanita, ¿oíste? Para arrugarte el corazón antes de que le des la primera patada. Mira, estás flaco, estás flaco, estás bien flaco. No puede ser. Marico, yo lo que he hecho es reírme, vos, me aporté significativamente nada. No, pero un momento, pero un momento, todavía no vas a hablar, ahorita es que vamos a hablar. Pero un momento. Te tengo una pregunta. ¿Estás flaco, estás flaco? ¿Estás haciendo dieta o estás pelando bola? Yo creo que, yo creo que, bueno, ahora. No, tú, uno cuando se va, uno cuando se va, escúchame, escúchame, escúchame. Yo te llevo dos años, yo te llevo dos años. Uno cuando se va, uno se va desorientado, porque uno cree, no, que resulta que en Venezuela que yo llené, que resulta que en Venezuela que yo trabajé en, que resulta que en Venezuela que la gente se tomó las fotos, que yo iba por el Zambil y se tomaban las fotos. No jodas, vas para afuera y tú dices, no, tú sabes que en Venezuela, mira, Venezuela es un país maldito, marico, y sácate los papeles, porque si no te voto ya de aquí. Entonces, uno se pone en una angustia, que uno se pone chupado como un palo, y uno al principio, como uno se siente un poco turista, porque como uno nunca se ha ido, uno siempre ha sido turista en los países, entonces uno al principio se siente que está como en el mismo tono. Y uno se compra, se compra un pancito, se compra un collar, se compra unas pucas, se compra. Lo que pasa es que en este caso, en este caso la COVID es lo que influye en mi, en mi, en rebajar. No, pero acabas de decir, un momento, un momento, un momento, un momento, un momento. Acaba de decir la COVID. ¿Se dice la COVID o el COVID? ¿La calor o el calor? Se dice la COVID, de hecho lo traté de impulsar, pero la gente simplemente decidió sentirse mejor, porque de verdad que decir la COVID es correcto, pero no se siente bien. Se tiene que decir Lecovet, en lenguaje inclusivo, para cualquier tipo de virus de cualquiera de estas vainas. Mira, ¿qué te parece eso? Ser humillante, ser humillante. Mira, lo que te digo, una cosa, vamos ahorita a Gabo Ruiz. Ah, lo que, lo que, lo que quiero, 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 quiero decirle a la gente, se me había olvidado. Comienzo este, pues, Taina se va a editar, pero esta parte la cagué. Mira, ahora mejor no, ahora lo dejo así. No, déjalo, 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 déjalo. Resulta que se da lo de Caminantes de Nat Geo, y Ricardo Montaner tiene, no sé, pero más o menos como unos 14 millones de followers, algo así. Ah, no, como un millón de followers, no, como un millón de followers, en Twitter, no. Oño, es Ricky Montaner. Pero es Ricky Montaner, quien cantó además, iluminada y eterna, enfurecida y tranquila, sobre una alfombra de hierbas. Sobre una alfombra de hierbas. Va. Es que si, si la melodía me cuesta demasiado. Va volando dormida, marico. Volando dormida. Ajá, va volando dormida, ok. Va volando dormida, marico, Ricardo Montaner. Marico. Ok. Ricardo Montaner, quien es esta persona, héroe de generaciones, guerrero de la música, bajitico, es chiquitico, ¿no? Y igualito a Messi, muy parecido. Tú lo conoces, lo conociste, lo conociste. Lo llegué a conocer, sí, una vez, una vez, chiquitico, que te lo puedes meter en el bolsillo o, si quieres, en el culo, de lo chiquito que es. Este, y, 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 Ricardo Montaner, de una manera muy amable, ha hecho un tuit que tuvo sus repercusiones y que agradezco muchísimo. Y que, bueno, la gente iluminada y eterna, enfurecida y tranquila, se ha alegrado y otra gente me ha empezado a seguir. Pero luego viene, señores, el torito caraqueño, el torito negro, Gabo Ruiz. Bueno, Gabo Ruiz le ha dado lo que yo llamo la patada al huacal. Y resulta que veo que Gabo Ruiz, bueno, espérate, una fuerza en el tuit que ha dejado en el piso y como a un marico, a Ricardo Montaner, qué cosa, qué incorrecto todo lo que acabo de decir. Pero cuando yo veo que alguien de la nueva generación clava su espada filosa en el cuello de uno de los antepasados, hay que celebrarlo porque se está cumpliendo la profecía, no joda. Gabo Ruiz será, Gabo Ruiz será. Bueno, tranquilo, tranquilo. Yo no lo maté, yo no lo maté, yo no lo maté. Mira, vamos a poner Gabo Ruiz, ahorita ya te voy a dejar hablar, no te voy a dejar hablar nada. Pero te has reído, que eso me gusta porque eso, yo también me estaba poniendo, yo también me estoy poniendo a prueba porque yo dije, voy a agarrar a un comediante de verdad para hacerlo reír, no jodas, para que la gente vea. Vamos a un partido. Voy a llorar, voy a llorar, voy a llorar porque, coño, chamo, no puede ser. Mira, no, 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 tú sabes que, no, fuera de joda, yo te he comenzado, y que, fuera de joda, yo estoy borracho, tú sabes lo que, tú sabes que. No, 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 no. Fuera de joda, fuera de joda, fuera de joda es lindo, chamo. Sí, no, chamo, fuera de joda, tú, o sea, tú no solo eres buen comediante, sino que yo me vacilo burda, que como amigo, y seguramente como amante, tú eres de pinga, ¿no? Y que como, como. Compadre, si a él se le pones compadre, pero ya la respuesta es una lata, es beso, beso. No, 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 eso pasa como en un estrato social, no ve, pero sí sé, y uno de los dos se llama Axel. Como la esposa, no ve, pero sí sabe, sí sabe. Mira, tú sabes que, mira, todo el mundo, tú te imaginas, tú te imaginas, el momento de tu muerte, ¿te lo has imaginado? Tú no te vas a morir todavía. Claro. Pero uno se asusta. Claro. No, 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 yo, yo, sí, 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 sí. Yo cuando era niño le dije a mi mamá, mamá, yo me voy a morir también, y a mi mamá sí, y le dije, maldita. Y a mi mamá quedó loca, pero tú eres loco, ¿qué culpa tengo yo de eso? Oye, pensé que era ella que me mataba. A mí me, o sea, me da miedo morir, pero es como, coño, más, me da más ansiedad vivir, más que la muerte, ¿sabes? Pero a ti, tú has abrazado duro a un hombre. Claro, claro. Ok, porque si te da miedo vivir, vente para México, yo te llevo de la mano, mi amor. Mira, mira, voy a poner, yo te llevo de la mano, mi rey. Mira, te voy a ir diciendo. Sí, me da miedo vivir. No, sí, a mí no es que me da miedo vivir, sino que quiero aprovechar el máximo tiempo posible, porque sé que un día se va a morir Gabo, y qué culpa tengo yo, parece eso. Claro, claro. Oye, Gabo, que en paz descanse. No, no, no. Pero te pregunto, a ti, por ejemplo, ¿los videojuegos te gustan? O sea, ¿cómo ves ese tiempo? Sí, 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 me gusta. ¿Cómo ves? No, un tiempo, no, un tiempo que si no es excesivo, está muy bien, no pasa nada. No te tortures. Acuérdate que estamos en el, en, en, en la covet, en le covet, ¿ok? Luego te va a entrar tu dinerito. No, y no solo eso, sino que en Chile te va a ir bien, y menos mal que te fuiste de Venezuela. Bueno, hay gente que dice, ¿y quién va a luchar? Bueno, yo no sé quién coño irá a luchar, pero si tú te dedicas al entretenimiento, tú tienes que salir de allí, porque, ¿para dónde coño vas a llegar? Será, vas a terminar como payaso en la estación Gato Amarillo. Mira. Es que, marico. Gato Amarillo, ¿es que se llama la vaina? Caño, Caño Amarillo. Caño Amarillo. Y Gato Negro. Y Gato Negro, exacto, exacto. Porque Caño Negro es muy coño de madre. Mira, vamos a buscar, vamos a buscar ahorita frases de famosos que dijeron antes de morir, ¿ok? Uf. Ok, voy con la primera, mira. Beethoven. No vas a creer que dijo. Beethoven. A mamar que llegó Tío Rico. No, chico, obviamente no lo dijo, obviamente no lo dijo, marico. El tío Beethoven. El tío Beethoven. El tío Beethoven dijo. Sí te la creo. Y que, coño, no jodas, tengo un hambre. No, mira lo que dijo. Aplaudid, amigos míos. La comedia ha terminado. ¿Qué te parece? Mentira, mentira. No, sí, sí, de verdad. De verdad. Yo no creo. Marico, te vas a morir. Aplaudan, aplaudan. Aplaudan. Acabó la comedia. Pero es que, acuérdate que en esa época la gente se ponía pelucas y todo, y todo era pomposo. Incluso el último aliento era. ¡Ay! Y ustedes verán. Luego en el sepulcro se murió Bolívar. Dijo una vaina. La gente. Bolívar empezó a hablar dos horas antes de morir. Cuando empezó a hablar dijo. Va a morir en dos horas. Pues eran los discursos. Igual que Chávez. El que lo conocía. Dijo, no jodas. Vayan a comer. Vayan a este le faltan dos horas para morir todavía. Chávez se jaló el entubado y dijo, voy a dar mis últimas palabras. La gente se sentó. Dijo, verga. Van a ser como de seis horas y murió. Voy con, voy con, después te voy a... Sí lo veo, sí lo veo. Recuérdame, recuérdame las palabras que dijo mi mamá antes de morir. Que te las voy a decir al final. Ok. Te voy a contar la historia. Voy con Frida Kahlo. Frida Kahlo. Ok. Ok. Voy. Espero que la salida sea alegre. Y espero no volver nunca. ¿Te parece? Mierda. Oye, una mujer que tiene, de verdad, que qué susto. Mira. Eh, tener... Como te dejan como un mensaje ahí que te dejó loco. O sea, eso le dije antes de morir, huevón. Escúchala. Escúchala. No, yo antes de morir voy a dejar en un espejo en el baño. Bienvenido al mundo del SIDA. En masculino. Mira. Claro, pero ya es un ritual. Es un statement. Más que unas palabras es... Esto es... Es una expresión. Mira. En este momento que tú no lo puedes oír, acabo de poner una changuita, marico. Esto es el día de Gabo Ruiz. No joda. Ah, mira, te estoy jalando toda la bola del mundo. Mira. Joe Di Maggio. Joe Di Maggio fue un béisbolista de los Yankees de New York que fue novio. O sea, tuvo una relación con Marilyn Monroe. Y cuando se estaba muriendo dijo, finalmente podré ver a Marilyn. Agarra ahí. No joda. Agarra ahí. Agarra ahí. Le tenía... Llega la vaina Marilyn con... Epa. No vale. Epa. Epa. ¿Qué haces tú acá? Bueno, pero se ve que en vida le dejó la costilla pelada. La dejó como combo chino con la costilla pelada. Se acaba de crear un nuevo refrán. Mira, mira. Mira el Vespresni. Mira el Vespresni. Ajá. La prometida, se llamaba Ginger Alden, dijo. Él dijo, voy para el baño. Todo loco. Estaba empastillado. Entonces, voy para el baño. Y ella le dijo, no te vayas a quedar dormido. Y él le dijo, tranquila, no lo haré. Y se quedó dormido y quedó seco. Está bien. Pero tú no sé para qué. Y mira Steve Jobs. Antes de morir, se respiró y dijo. Oh, wow. Oh, wow. Oh, wow. Una huevo nevío marico. Oh, su tecnología excelente. Pero... Porque uno puede morir. Dicen que... Mira, el hot take. El chamo que tiene una opinión súper loquísima. Dicen que él en realidad no hizo nada de lo que dice hacer. Y ya no dice más nada. Sí, yo sí quisiera morir con una frase que... Que coño... Que la gente quede como con una espina. De repente, yo digo antes de morir. A ver. Ustedes no lo entienden. Pero el ano solo se ha usado un 13%. Verga. Mierda. Todo el mundo dice que... Ok, pero de hecho el ano de Einstein. Usaba 18 Einstein del ano. También. También tu contexto, marico. Porque tienes que como que... O sea, se muere un... Te mueres tú. ¿Sabes? Si se muere un científico de anos. Yo digo, verga, mosca. Pero si te mueres tú. Yo digo, coño, esto del ano no sé. ¿Me entiendes? Tú tranquilo. Capaz disfrazarlo. Tú tranquilo. Tú tranquilo. Tú tranquilo. Tú tranquilo que con respecto a caminos y a anos. Siempre se pueden abrir. Mira. Bob Marley. Verga. Para que tú veas como... Esa. Esa es la buena. 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 Mira, los evangélicos, Gabo, Gabo, y te hago una pregunta acá. No nos vamos a quedar a mentiras. Los evangélicos se visten muy mal. No, pero eso es una verdad absoluta. Yo eso no lo veo como un debate. Son esas cosas que él se oponga y dice, bueno, ok. Sí, no, pero la evangélica en edad fértil, que por lo general tiene unas tetotas, es así como fertilotas, le gusta la falda de jean por el tobillo. Yo, ¿sabes qué creo yo, weón? Porque he visto, yo he visto muchas, por mi contexto social, vi muchas que explotaron. O sea, la evangélica que explota, que de repente dice, ¿sabes qué? Yo no soy evangélico, un coño de tu madre. Y vive su vida. Entonces, no es que le gusta la falda, se le imponen. Es después, cuando ellas salen y exploran el otro mundo, que ven la falda y dicen, no puede ser que yo me ponía eso. Claro, pero... Eso lo he visto. Claro, pero igual, cuando tú ves la falda y detallas bien debajo de esa falda que hay, hay hilos. Quieren candela. Sí, claro. Entonces, bueno, entonces, bueno, mira, Bob Marley, Bob Marley, y no me metas tú, tu entorno social solo porque eres un maldito negro. Porque aquí no hay racismo. Mira, Bob Marley, para que tú veas que aquí no hay racismo, voy a hablar de otro negro. El dinero no puede comprar la vida. Cuando se estaba muriendo dijo, el dinero no puede comprar la vida porque tenía mucho dinero, pero bueno, pero no, no podía comprar la vida. Y la princesa Diana, ¿de qué se murió la princesa Diana? ¿Lo recuerdas? La mataron, la mató la reina. No, chico, pero ¿qué es eso? Vale. Eso no fue así. La mató la reina. Bueno, eso es lo que la gente dice. Estaba, en mi versión, salió a coger un árabe, estaba borracha, se metió la periquisa, la jodederita en Londres, y no, que no me vean los paparazzi. Y se clavó contra una columna y ella dijo, Dios mío, ¿qué ha pasado? Y que me perdona el príncipe Harry, que le encanta el humano a un animal. Mira, Dios mío, ¿qué ha pasado? Y quedó seca. Y el caso de la princesa Diana es interesantísimo porque... Paz descanse, vale. Que en paz descanse, todas estas personas que en paz descansen. Pero el caso de la princesa Diana es muy interesante porque es de ese tipo de accidentes de tránsito en donde la víctima queda enterita, pero muerta. ¿Entiende? Viste, está envenenada. Oye, es raro, es raro y es desagradable imaginarlo. Disculpa que te haya llevado ahí. Frank Sinatra. No, sí, estaba ahí, estaba en la escena. Coño, eso, Frank Sinatra, ok. Sí. Ok. Frank Sinatra. Ahora sí. Dijo, a punto de morir, estoy perdiendo. Y quedó seco, no terminó ni de hablar. Fue triste. Ahora, Jack Daniels, que inventó el whisky. ¿Quiere saber qué dijo? Sí, sí, me quedé loco con Sinatra. Ay, Dios. Yo te voy a tener que dar un buen felatio, Gabo Ruiz. Yo te conozco el 80% de tus novias. Y yo te juro, yo hago paja mejor que todas esas huevonas. Pero tío, pero tío. El 80%, marico. Tío, tío, cálmate. Y te lo digo en porcentaje porque yo me gradué en la UCB de Maracay. Oh, Dios mío. De economista. Te creo, te creo, te creo. Mira, Jack Daniels, Jack Daniels dijo, que fue el que inventó el whisky, pues dijo, por favor, denme una última bebida. Y se la tomó y quedó seco. Irga. Pero él se murió de cosa de esas, de cirrosi. No, bueno, no sé que se murió, pero se murió. Pidió una bebida. Salvador Dalí. ¿Qué dijo? ¿Dónde está mi reloj? Coño, y quedó seco. No, bueno. Pero eso es para que tú veas, Gabo Ruiz, que cuando tú te sientas como perdido, entrando como en un mundo de tinieblas, en donde fuentes de mayonesa te reciben, que sería tu paraíso, tú dices, he muerto. Sí. Y he muerto en paz. Te voy a decir un último, un último, ¿ok? Kurt Cobain. Es mejor consumirse que desaparecer. Pero eso lo había dicho Neil Young, o sea, que él no dijo esa vaina, sino que se la copió. Mierda. Y te voy a decir ya el último, el último sí. Ok. Winston Churchill, ¿tú sabes quién es ese? Coño, ajá. Sí, sí, claro. Vi la película ahorita. Sí, sí, que fue bueno. Buenísimo. El bajista de Queen. Sí, claro. Winston Churchill, el bajista de Queen. Mira. Mira lo que dijo. Estoy tan aburrido de todo y quedó seco con una barrigota. Gabor Ruiz. De bola. Lo que él quería, él quería la India, ¿no? Si no le dan la India. Ahí está, ahí está. Está aburrido. Mira, Gabor Ruiz. Dime. Me encantó tenerte acá, se ha consumado. Es como si nos hubiésemos dado unos besos. Sí, unos besos salvajes. Yo en realidad no, lo que hice fue reírme, que me ha pasado, me ha pasado en besos así, que lo que hago es reírme y disfrutar del placer, ¿no? Te traje, entre comediantes, digamos, yo te traje, te pegué en una pared y te caí a lata. Y te caí a lata duro. Y te estoy dejando en una esquina para que tú mismo pidas tu Uber, ¿oíste? Porque tú tienes que ser poder. Un poquito, sí, sí, un poquito. Al menos eso. Sí, sí. Es como un, me sentí como en un BDCM, pero automáticamente ya en la calle. O sea, ya estoy afuera. Entiendo perfectamente. Mira, te felicito por haber salido de Venezuela. Es de lo mejor. ¿Tú estabas con alguna ONG allá? No. ¿No? Bueno, estaba con Plop. Ah, bueno, bueno. Todavía trabajo con Plop. Oye, porque dije, bueno, nada. Pero que te depositen. ¿Qué es eso, chicos? No, no. Qué vulgar. No te pude pegar, porque cuando dices groserías no te dejan salir. No te preocupes, que esa es la historia de mi vida. Es la historia de mi vida. No te preocupes. Ni que grabes, mira. Mi marca. Puedes grabar con el santo papa. Y bueno, y la ONG, que si entonces le das la plata, que sea el primo del hijo que te rehizo una cosita. ¿Sabes cómo es? Y es mucho papel. Mucho papel. Está haciendo carpetas, bro. Mira, puro veneno. Eché todo el veneno que pude. Te quiero mucho. Te considero un comediante de puta madre. Bueno, triunfa en Chile. Te recibo en México. Tengo aquí un cuarto para drogarte. Y que, señor, otra vez. Y que, señor, cálmese. Mira, despide. Despide el humano. Ahorita, ahorita. Despide la primera parte del episodio número 49 de Lo Mano es un Animal. Bueno, muchachos. Hola. Yo sé que es difícil. Pero no crean que no soy consciente de cada uno de mis defectos. Mi papá se encargó de eso. Claro que sí. Tienes que decir la palabra maricote. Eh... Lo puedes lograr. Morocota. No, 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 no. Maricote, por favor. Maricote. Tienes que decirlo. Ok. Maricote. Yes. Señores. Este fue Gabo Ruiz en una traba de moringa. Bueno, mira, ya has comido chilena. ¿Ya comiste chilena? No, weón. Estoy tratando de traerme a mi plato venezolano y qué difícil. Ah, tú tienes un plato venezolano. Sí, tengo mi novia, marico. Pero si tú coges hombre, no es infidelidad si tienes novia. Eso estaba pensando el otro día. Pero entonces, coño, todos los tipos quieren culo, culo, culo y no sé. No, pero hay hombres que son así delgaditos como una quinceañera. Ay, mira cómo te ríes. Qué marico eres. Porque sí hay, weón, sí hay. Iba a decir un chiste muy cruel, pero... Mira. Es que el peo es ese que... Quiero que sepas... El chiste cruel. A mí no me gustan ya los chistes cruels. Van a agarrar... Porque la gente no los entiende. Mira, van a agarrar todo esto y lo van a descontextualizar y van a decir que somos homofóbicos. Y ¿sabes qué? Que ni siquiera hace falta descontextualizarlo. Tú sí. No, chico. Pero bueno, pero uno no puede echar broma. No, ya no. Ya no. Ya no puedes. No te preocupes. Vamos a vencer. No te preocupes. Mira, te quiero mucho. ¿Ok? Yo también. Yo también, bro. Bueno, mucho cuidado con la droga. Señor, tío, ya. El Uber... Mucho cuidado. El Uber está afuera, tío. Mira. No, Ale. Marico, yo puedo quedarme todo el tiempo. Tengo todo el tiempo. Ah, bueno, bueno. Yo tripeo. Yo tripeo. Bueno, nada. Entonces, para la segunda parte, pues. ¿Te quedas para la segunda parte? Dale, dale, dale. No sé, Bons. Es tu programa. Yo tampoco te quiero condicionar. Bueno, ya vas a estar en la segunda parte. Déjame cortar esto que básicamente yo le doy aquí dos veces a un botón y seguimos hablando. Dame un segundo. Así que ya venimos con más del episodio número 49, huevones. No joda. Con Gabo Ruiz, maricos. Más arrecho que Montaner. Aquí no se dicen mentiras. ¡Señores! ¿Qué pasa, maricos? ¡Señores! ¿Qué pasa, maricos? Bienvenidos a la segunda parte del episodio número 49. ¡Ah, huevones! El humano es un animal. ¡No joda! Bueno, Perico, antes de las 10 de la mañana. ¿Qué quieres que te diga? A veces es rico, luego te deprime. Bueno, tú decides. Tú decides si te afecta o no. Aquí tenemos a Gabo Ruiz. ¿Te parece? El animador de ese... Ese personaje fue profesor de tenis y ahorita anima fiestas en clubes en Venezuela. Bueno, claro que sí, acá en el Club Santa Paula de la capital del país. ¡Gran clima! ¡Gran clima nuestra patria bella! Mira, te voy a decir una cosa. Imagínate Gabo Ruiz. Todo el parlante, todo eso por un parlante. Bueno, claro que sí, claro que sí. Mira, imagínate Gabo Ruiz. Por favor, la niña Sofía Useche. Pero, coño, ¿pero qué? Pero contrólate. Sofía Useche. La está buscando su madre en la entrada. Y también... Pickup Dorada Laredo. 5-4K-2-B7. 2-raya-B7. Bueno, ahorita vamos a mostrar al grupo de gaitas del colegio de las seis niñas. ¿Cómo se llama este colegio? Se llama el Merisi. Bueno, señor. El Merisi. Las niñas también muy bellas con sus faldas. Pero el mundo y que es... ¡Epa! Los padres, que no me guste este señor. No se equivoque, mira. Cambiarlo. Imagínate que tú y yo... Imagínate que tú y yo tuviésemos un podcast. ¿No? Que sería el encuentro de dos mundos. Porque aunque la gente debe pensar y que... No vale, estos dos huevones son amigos. No somos amigos. ¿Y cuándo hemos sido amigos? Primera vez que estamos hablando. O sea, esto está pasando de manera espontánea y... Expontánea. Expontánea. Se dice con X, ¿ok? ¿Vale a contar? Bueno. Claro que sí. Vale activo. En la piscina. Mira, imagínate que nuestro podcast se llama La Mandarina. Porque está compuesta por Gajo, que es Gabo y José. Bueno. Llegó el Uber, la campana y otro aplauso. Gajo, Gajo, Gajo. Golazo, Golazo. Golazo, Golazo. Tienes un tema, compañero de radio. Tienes un tema. Sí. Sobre una muñeca vudú. Que yo sé, yo sé porque Gabo me escribe, Gabo me escribe a las dos y media de la mañana, que tiene un cuento de una muñeca vudú. Yo digo, tú eres marico. Tú eres marico. ¿Qué te pasa? Échame el cuento. Que me voló el coco, me voló el coco. Porque esta es una persona, yo no sé, Krober, de dónde viene. No, a robar el señor, a robar Krober P. Yo no sé de dónde viene el señor, a robar Krober P. Pero se encuentra una muñeca vudú, básicamente, en un terreno baldío. Valdío, que es una muñeca vudú, es esta forma de muñeco enredado en ramas, un amarre, lo que se conoce en la santería como... Y en el mundo vudú y santero, de los tres dueños, como un amarre, ¿cierto? ¿Y qué es baldío? No, eso sí lo sé. Eso sí lo sé. El amarre, el amarre. ¿Y qué haces tú? Él lo suelta y toma la foto del antes y después del amarre y le pone, no sé quién eras, pero ya eres libre. Claro, pero fíjate que ya voy primero... Puedes ahí. Claro, pero primero voy con una historia. Disculpa, no. Segundo voy con la historia, pero primero quiero hacer un análisis de este hecho. Porque cuando esta persona quita el amarre de la muñeca, esta persona no sabe si realmente esa es la forma adecuada de manipular el embrujo. Porque cuando tú ves una muñeca vudú, en mi opinión lo mejor es alejar ese objeto y no tocarlo porque hay una, digamos, según los santeros, los paleros y los entendidos en el caso, hay un protocolo. No es que tú, si tú de repente tú eres un militar experto en desarmar bombas, tú no vas a llegar zapateando y con una manguera prendida y aplicar cable como un loco porque te va a explotar la vaina en la cara. Entonces, igualito. Si tú eres un experto en santería, tú dices, coño, primero tú tienes que evaluar qué es esto. ¿Es muñeco vudú? ¿De qué región? Primero que nada hacer un perímetro. Yo creo que hay que hacer un perímetro. ¿Cuáles son los colores? ¿Cuáles son los colores y en qué partes del muñeco están atados? ¿Qué tipo de soga tiene? En las piernas. Tiene cabeza. Claro, el tipo de soga. Claro, tiene cabeza gallina o tiene pluma o tiene solo sangre. Dependiendo de muchas variables, tú vas a desarmar el hechizo de una u otra forma. No es que yo corté una cabulla que está libre. Si huevón, ahora tú también tienes hechizo. Claro, entonces. Ay, Dios mío. Ahora, ahora, Gabo Ruiz, agárrate aquí. Claro, porque entonces tiene todo el sentido porque se trae la energía mala y capaz la otra persona más bien lo que hizo. Bueno, hay un tuerto por ahí o le quedó, se le fue algo, ¿me entiendo? No manipuló bien, a lo mejor sí, pero a lo mejor no, pero ahora te digo. Ese cuento que tú me acabas de plantear a ti te asustó. Sí, pero me asustó el hecho de que ese mundo existe y yo no conozco nada. Bueno. Y que para alguien eso es una verdad absoluta y yo no entiendo ni nada de eso y me dio miedo por eso porque desconozco totalmente. Bueno, agárrate este cuento. A ti te da miedo, a ti te da miedo esto que pasó en un lugar que tú no sabes a ti nada y tú no tienes nada que ver. Ok, un día mi papá, un día mi papá fue a limpiar, mi mamá estaba enferma y no había manera de curarla y aquel desastre y los médicos no daban ni para acá ni para allá y vamos y hay aquello, cosas, tal, no sé qué. Y resulta que mi papá un día fue a limpiar la despensa de la casa. Sabes que siempre la casa, todas las casas tienen un lugar donde hay de toda vaina. Una rejilla de la parrillera vieja, un pliego de fieltro, cuatro bolsas de beco, periódico también, un zapato de niño. Uno no sabe qué hace ahí, está ahí ese zapato de niño, un patín, uno solo, el palo de hockey que uno pidió a los trece. Todo eso está en ese hueco. La motico, la motico. La motico, todo. Mi papá fue a limpiar todo eso y a ordenar, pero tenía tiempo que no metía manos allí. Y ve una bolsa negra y cuando ve la bolsa negra, la toma, la abre y hay un muñeco de cera negro, como del tamaño, como de una canilla, como de un pan canilla. Pero un muñeco de cera, como con unas cintas moradas. Imagínate tú, mi papá muy prudente, pero te estoy hablando que no es que estaba vaina, estaba en la calle. Esto está. Estaba en tu casa, güey. Alguien entró y puso arriba en la despensa un muñeco de, bueno, un muñeco de vudú. Pienso yo que pudo haber sido alguien que quería ser como una maldad y habló con la persona que trabajaba en la casa como señora que ayudaba o algo así. Y esa señora colocó el muñeco de vudú. Mierda, marico, pero qué, qué. Ante eso, ante eso, agárrate ahí. Agárrate allí, marico. Agárrate allí, marico. Mira que esto es, esto es el cuento que te va a parar los pelos y te va a poner el ano como ojo de loro. Mira. Entonces, entonces, mi papá dijo, mira, yo no creo en este tipo de cosas, pero ante esta situación y ya que la medicina tradicional occidental no atina, vamos a tener que llamar a una, como una especie de chamana, como una bruja, lo que fuese, pues. Sí. Y llegó una muchacha joven asiática y dijo, efectivamente, la persona que le mandó a hacer la brujería a tu mamá está viva, pero la que se la hizo era una bruja que ya está muerta. Entonces, es mucho más fácil desmontar este trabajo. Sin embargo, ya tu mamá está deteriorada e igual va a morir. Yo dije, entonces, no joda, no te pago. Mierda. Entonces, no te pago. No puede ser, weón. Entonces, dije, de repente dije. Que me acordé, weón, de las últimas palabras. Ah, de las últimas. Dice que te recordara. De las últimas palabras de mi mamá que fueron increíbles, que me encantan, porque habla un poco del carácter que yo heredo de manera familiar. Tú me contaste que a ti tu abuelo te decía torito. Sí. Es que tú eres un torito. Sí, desde pequeño. Tú, ¿tú de dónde eres? ¿De qué parte de Venezuela? De La Guaira, desde el estado Vargas de Macuto. Eres torito de playa. Nací en la maternidad de Macuto. Me encanta porque eres torito de playa. Eres un molusquillo. Más o menos. Me gusta mucho la playa, pero me da miedito el mar. Claro, porque sabes que cuando uno se mete hongo, a lo mejor no sales. Es como el ano. Mira, este... Tío, tranquilízate. Tío, tranquilízate. Bueno, mi mamá se murió en Clínicas Caracas, allá en Caracas. Y ella, antes de morir, a pesar de que estaba muy débil a nivel físico, ella se sentó, estaba conectada un poco de cables por todos lados, miró a los médicos, los médicos la miraron y ella les dijo, malditos sean. Y cayó muerta. ¿Te parece? Malditos sean. A mí me fascina ese cuento. Porque yo cuando estoy a punto de morirme, quiero insultar a todo el mundo. No estoy orgulloso de ninguno de mis hijos y ustedes son unos malditos para que la gente quede coqueada. Claro. La gente es una demencia. Si es que sí, te abre demasiadas preguntas. Para que la gente quede coqueada. Ahora, ahora, ahora. Me tenías otro cuento, pero tenías otra noticia. Te puedo hacer una pregunta. Me puedes hacer mil preguntas. Todas las que tú quieras. Y si no tienen que ver con el tema, también me las puedes hacer. No, porque tengo varias preguntas. Una de las cosas que esta cuarentena, esta vaina me hizo fue como darme la perspectiva de que en realidad mucha gente está en paz con el mal y que decide actuar con bien. Entonces, ¿tú crees que tu mamá estaba demasiado consciente de que los médicos le habían hecho una vaina o de que los medicamentos o algo así? ¿Tú crees que era un peo por ahí o lo ves como lo dijo así ya? Bueno, pudo haber habido alguna parte de mala praxis allí, pero también pudo, mi mamá, cuando uno se está muriendo, no creas tú que uno está tan lúcido. Entonces, a lo mejor es que, malditos sean por no salvarme, ¿sabes? Pero bueno, los médicos dicen que, ok, termines de morir, pero que te quieras que te digas que ahora vas a llorar con este cuento o vas a celebrar, porque ambas son faltas de respeto. ¿Qué te parece eso? Esos son los problemas de los que nos enfrentamos los comediantes ahora. Tú echas un chiste. Yo he hecho un chiste de mi mamá muerta y todo el mundo se ríe. Y viene gente y me dice, qué asco eres. Coño, pero si tú echas un chiste yo, yo me río, la gente se ríe, mi mamá está muerta, no le importa, te vas a ofender tú, vieja, coño, tu madre. Qué ladilla. ¿Ah? Qué ladilla. Es que también, marico. ¿Qué te parece decir, vieja, coño, tu madre? Vieja, coño, tu madre, ¿qué te parece? Excelente, excelente. Es que tienes que verlas en los mercados. Se ve. Eso es una realidad. Es lo que te digo, marico. Hay muchas veces que, más allá de un chiste, tú estás diciendo una verdad. Hay viejas, coño, a su madre. Eso es una realidad. Entonces, la gente no quiere aceptar. No, no. No puede ser. Ahora, vamos a hablar ahora. Sí, pues eso es igualito. Por ejemplo, yo que... Cuando tú hablas de una minoría, entonces, toda esa minoría es buena. Y no, como en todos los grupos, hay malos, por ejemplo. Fíjate, Gabo y yo somos comediantes y ambos somos unos gordos coños de sus madres. ¿Y qué pasa? ¿Qué te parece? ¿Es cierto o no es cierto? Claro, claro. Bueno, pero todo bien. Mira, tú tenías una noticia que no me acuerdo, que era que no sé quién, que se chupó un sapo. Una vaina rara. ¿Un sapo? No, no era eso. ¿Cuál era la noticia que tenías? ¿Tú sabes qué? No, tenía esta de... Ajá, dime, dime. ¿Era de un animal? No. Bueno, entonces dime la que tenías. Podemos hablar del sapo. Podemos hablar del sapo. Bueno, pero dime la que tenías. Bueno, tú sabes que hay sapos y hablo rápido. No, marico, es que te tengo otra pregunta. Ah. Ya me acordé de la pregunta. Bueno, pero déjame decir esto del sapo rapidito para cerrarla. Dale, pues dale, dale, dale. Dale, mala mía. Hay sapos que cuando se sienten amenazados, tienen unos poros en el lomo por donde botan una leche venenosa, que si tú comes poquito, tiene efectos alucinógenos, pero tú, si tú chupas mucho el sapo, quedas seco. Continúa, continúa. Ok, lo que te iba a preguntar es esto. ¿Por qué, marico? Nada. O sea, es primera vez que hablamos y obviamente tú eres tú. ¿Me explico? O sea, tú sabes, entonces, esta pregunta va sabiendo que lo que yo he visto de ti es lo que tú nos has querido compartir, ¿verdad? Hasta ahora, más allá de los de mi vaina. Entonces, te pregunto, el miedo a dejar de ser gracioso, ¿es algo que tienes presente? ¿Es algo que te pasa? Sí, bueno, claro, pero eso los pasa a todo el mundo. No, no tanto a ser gracioso, sino el miedo a que no se me ocurra más nada más nunca. Eso. Pero una vez, ese miedo siempre lo tengo, pero siempre me acuerdo de una entrevista, además de hace años, de Emilio, que dijo que uno siempre como comediante siente que no se le va a ocurrir nada más nunca y siempre se te ocurre algo y yo creo que la mente es muy noble y siempre le lanza algo a uno y uno lo tiene que aprovechar. Después, bueno, luego Emilio dijo que no se quería presentar conmigo y ya, ¿qué carajo no hace? Esa es otra historia, es otra historia. Igualito. Marico, así son todas las historias de leyendas de comedia. Yo tengo una de Sicilia que Sicilia me dijo del stand-up que eso era lo que te mantenía caminando y siempre tratar de buscar chistes. No, llegué a la casa y me bloqueé en Twitter. Así mismo. Bueno, uno tiene... Eso le pasó a un fan, a mí no, a mí. Uno tiene... Bueno, pero también que te bloquees. Sicilia está un poco desquiciado a pesar de que lo quiero y lo amo. Pero bueno, una cosa no quita... Pero tú sabes que una cosa, la teoría de una cosa es una cosa y otra cosa es otra cosa y eso es algo que hay que tenerlo muy claro. Bueno, nada, por un lado, bueno, nada, Emilio es quien es y por otro lado no se quiere presentar conmigo. ¿Qué quiere que te diga? Totalmente. O sea, son dos cosas que no tienen una que ver con la otra y que aunque una sea negativa, no quita lo bueno de la otra. O sea, ¿entiendes? O por ejemplo, podemos poner el caso de Dudamel, que es aún mejor. No, sí. Dudamel, mira, vive Los Ángeles, Hollywood, se ha ganado todos los premios. Bueno, ¿cómo es que se llama? Clint Eastwood, padrino de él, de todo. Pero es chavista. Bueno, y es chavista. Pero bueno, y es chavista. ¿Quién tiene la culpa? Pero bueno, yo tengo la culpa de eso. No nos vamos a olvidar. No nos vamos a olvidar. Pero uno perdona a su chavista. ¿Por qué? Uno perdona a su chavista. Porque, por ejemplo, yo ahorita soy amigo por redes de un pintor que se llama Flores Solano. Flores Solano es un pintor que fue chavista en alguna época y salió en unas fotos con Chávez o qué sé yo. Este, y cuando yo, me mandó un dibujo que me fascinó, me parece que es un artista increíble y yo lo posteé y la gente me empezó a decir, sin piedad, ese es un chavista. Yo digo, tu indiferencia me mata. Yo digo, pero un momento, ok. Pero si la gente se lo perdona a Florentino y a Dudamel, yo no se lo voy a perdonar a Flores Solano. Cada quien perdona a su chavista. Tienes dos para perdonar. En la cuota. Eso sí. Me encanta. Me encanta el cupo. Yo pensé que ibas a darle así libre, pero el cupo me encantó. No. Tienes dos y tienes que coger bien. Porque si tú perdonas, no es que vas a perdonar y después quitas perdón, no. Si ya tú perdonas y te equivocas, ya tú estás perdonando. Cometiste un error. Cometiste un error. Te calas tu recaída. Te calas tu recaída si cometes el error. Es así. Si cometes el error, te lo calas. Te lo calas. Mira, te vas a quedar ahora para la tercera parte. ¿Estás jodido? Mierda, ok. De aquí no te vas, marico. Estás loco. Si va, si va. Esto es ya. Esto es ya. Esto es ya. Ok. Ya venimos con más, ok. De la, bueno, ya no. En YouTube ya no venimos con más. Vamos a ver con la parte de Patreon. Si ustedes quieren oír más de esto, ustedes invierten su dinero en mi Patreon o en el de Gabo Ruiz, que también está. Mira lo flaco que está. No, no, no. El tuyo, tuyo. Tuyo. Tu Patreon. Tú estás pelando mucha bola. Hay que, estás pasando hambre. Estás viviendo con Manuel Ángel. Y Manuel Ángel gasta mucho. Manuel Ángel come mucho. Y es una lástima. Es una lástima. Mira, tú sabes que compré, me costó una bola, pero lo logré. Compré la vaina esa que a ustedes les encanta. ¿Cómo es que se llama? Donde graban. Dildo. No, donde graban, allá en Caracas. El patio. Lo compré esa mierda yo. Para que se venga para acá. Dos chibúos. No, no, que carísimo. Dame acá esa mierda, chicos. Esto es Nachío. Así que ahorita ustedes son míos, ¿oyeron? Mira. Recho. Marico, bien. Ya venimos con más. Bien. No te me asustes, ¿oíste? Bien, bien, bien. Con ese, no te me asustes, ¿oíste? Ya venimos con más. Me asustes.